Buenos días chavales, ¿cómo estamos? Día 28, creo dando la vuelta al mundo en 80 días, como sabéis, el día de hoy nos levantamos dirigiéndonos a Japón, nos quedan más o menos una hora y pico y tengo un problemón, resulta que estaba durmiendo y me acaba de despertar un olor a pescado muy fuerte y es que me acaba de traer el desayuno en el avión, pero el desayuno, bueno, digamos que no es el típico Colacao con unas galletas, observen vosotros mismos, a ver, es que es un desayuno un tanto especial a ver qué hay aquí debajo, claro, al principio me he rayado un montón y he dicho igual se han equivocado me han traído la cena, no entiendo nada, pero me he parado a pensarlo y es que estamos llegando a Japón en una aerolínea tailandesa, es normal que no me traigan una rebanada de pan con aceite de oliva y jamón serrano entonces vamos a ver qué podemos comer de aquí, sinceramente, esto, esto tiene pinta rara esto de aquí, uff, no sé ni lo que es, parece arroz con sushi pero no es arroz con sushi, o sea, es, uff, no sé lo que es aquí, uff, bueno, y esto ya es la joya de la corona ostras, ni, no, no sé qué es esto pero es que me da vergüenza que pase la tía a recoger el desayuno y esté entero es como que va a decir, ¿qué te pasa chaval? así que voy a intentar comerme algo como pueda y ya está pues bueno chavales ya estamos en Japón let's go y nos has abandonado en el vuelo, let's go no se ha abandonado, ya sabéis, como os dije en el vlog de ayer aparte de que nos tocaba Japón por la vuelta al mundo tenemos una cosa preparada aquí con Prime Video que veréis en un futuro ya he dormido bien, ¿no? y ellos me han cogido el billete de avión y me han cogido en business he dormido bien, ¿qué pasa? no soy humilde hoy yo dormido bien también no, pero fuera coñas, me ha venido muy bien dormir porque si no, no iba a dormir en el día de hoy y no iba a ver un buen vlog en Japón ahora despierto tú, Iván es que vosotros estáis fatados pues arriba esos ánimos que estamos en Japón no es un sueño estar en Japón, es una locura estar en Japón llevo mucho tiempo queriendo ir, literalmente desde que veía Doraemon yo decía algún día iré a Japón y tengo muchísimas ganas además tenemos una visita especial de varias personas en Japón la verdad que viene bastante gente viene bastante gente a Japón Borja se reencontrará con su novia por aquí también viene una personita desde España a traerme un micrófono para la cámara tocha que se me ha roto que muchos de vosotros queríais que viniese a dar la vuelta al mundo en fin, un montón de cosas preparadas para hacer por Japón así que arriba esos ánimos chavales let's go hola hola ¿cuántas personas aquí? tenemos 4 4 no 5 solo 4 sí 2 bueno el pobre señor llevándole la maleta a Adri Adri ¿qué hace? ¿ya no eres humilde o qué? no, pero se la ha cogido él Georgina eres Georgina ha cogido él Georgina en su documental mira se ha cansado Adri que se lo cojas pobrecillo Adri tío madre mía Adri encima mira la maleta de Adri no tiene ni rueda bro ni rueda tiene la maleta y se la haces llevar al pobre hombre bien nueva esa es la humildad que tienes que te pires madre mía aquí son súper serviciales eh según hemos llegado eres tonto ¿qué? porque vos tienes que ruedas la he dejado y saque encima de él ya se sabía que los japoneses son súper educados de hecho ya se vio en el equipo de Japón en el mundial de Qatar que los jugadores dejaban el vestuario súper recogido la afición llevaba bolsas para recoger la basura del estadio pero también son súper serviciales o sea estaba con la broma de Adri pero el tío no paraba de insistir antes en que quería llevar la maleta ahora no sé que se le ha olvidado e ido corriendo para no quedar mal con nosotros de verdad que Japón de momento me está encantando eso sí ha habido una cola del copón en la inmigración para entrar un montón de papeles QRs pero bueno we are here chavales me he enamorado de los baños un momento tío ya está la mierda de las pestañitas de la cámara a ver qué pasa mira bro madre mía que esto lo ves normal que pedazo de baño que si quieres limpiar el culo mira le das al botón apretas un poquito ahora mira ¿qué? jajaja que tonto jajaja 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 toma secador toma secador yo quiero probar eso yo quiero probar eso secador está saliendo ahí lo por ahí ostras perdón se seca el culete que barbaridad y luego mirad lo que es el retrete esta cosa que es bro una ducha como hace una ducha ah no por hay que no ducharse jajaja bueno ya me diréis para que sirve todo esto de aquí la verdad eh no no we are flipping totally jajaja jajaja madre mía como se por que pesadilla aaaah madre mía como se porta prime video vaya furgoneta nos acaban de poner aquí que chetaos me siento anuel jajaja 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 madre mía no solo valía con el billete del business que locura de furgoneta bro oh my goodness y estoy flipando sobre todo por ir en taxi del aeropuerto al hotel porque frank nos dijo que él una vez vino a japon y se cogió un taxi desde el aeropuerto al hotel sin saber lo que valía y le cobraron mil euros osea mil pavos de taxi entonces amazon la verdad que se ha portado no se como pueden valer tanto los taxis aquí en japon de hecho la gente se saca una especie de bono especial para poderse mover con el tren que hay un tren que va por toda la ciudad y la gente se mueve con ese tren porque si no bueno pues como no seas georgina ya me dirás tu como vas a pillar un taxi aquí en japon sentiros como autenticos privilegiados eh chavales agradecidos con la vida siempre vale siempre bueno el hotel este que literalmente parece un templo japonés bueno estamos en japon tiene sentido que locura es esta piedra de aquí que la ponen con una luz yo creo que la tocas y te conviertes en kung fu panda no me lo podria creer Adri ya estas Adri ya estas buscando madre mia bro chavales mirad lo que esta haciendo el Adri que haces que haces toma ni hemos hecho el check in como decia mi abuela mas salido que el pico de una plancha primera vez que me encuentro esto en un hotel y mira que llevamos hoteles en este viaje pero aqui en Japón te dejan el periódico en la puerta la verdad que no voy a poder entender mucho pero bueno por lo que se ve aquí lo que es el periódico es muy muy importante un sudoku ponte a resolver este sudoku bro la sopa de letras eso tiene pizza de sopa de letras a ver si encuentras algo bueno pues estan peleando porque literalmente le ha tirado el periódico encima se acaba de liar primer problemon gordo del viaje acabamos de llegar a la habitacion y nos encontramos con que a Jopa le acaba de salir un sarpullido tochisimo por todo el cuerpo mira tiene toda la espalda roja a ver la mano mirad la mano aqui todo super rojo todo el brazo lleno de manchas rojas 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 todo rojo 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 por todo el cuerpo buah estoy muy rayado que rayada bro que puede ser no lo se si alguien lo sabe que lo ponga pero vamos que Jopa habia estado malo ayer o asi que habia tenido fiebre y justo pues se acaba de encontrar que le acaba de salir un sarpullido entonces vamos a ver si se le pasa o que pasa y si no pues tocará ir al hospital no quiero hablar bro es que es normal que no te hagas durante todos los dias bro te lo juro porque es que siempre estas igual te estoy diciendo joder para que se te haga menos y tu pero es que esto tampoco se va a pasar asi de rosita como tu te crees vale pero yo te estoy intentando ayudar no ir contra ti que te pienses que vamos todo el mundo contra ti matrimonios matrimonios de la vuelta al mundo bueno pues acaban de tocar a la puerta efectivamente la visita que estabamos esperando nos va a acompañar durante el viaje chan 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 pacconios jajaja que tal que grande pacconi wow no sabes lo que la gente te echa de menos ya 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 me han escrito un monton de gente wow primera vez en japon tu no tambien primera vez tambien hype mucho hype estoy flipando con todo todavia es una locura no no vas a flipar con los retretes mira mas que verlos quiero probarlos jajaja mira tu llegas aqui y le das a que quieres limpiarte y mira ahi ahi pero ahora va a salir aqui no? ah bueno si jajaja 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 bueno tio te hemos echado de menos donde Fran eh ya ya ha visto todos los videos Fran nos daba recuerdos para ti mucha nostalgia a esos videos aqui bueno no va a haber arañas que te piquen en principio aqui nada aqui nada yo super contento ahora estamos en altura bueno te he traido el micro vamos por fin es ese no? era ese? si es este es el mismo que este que este se me ha roto chicos no funciona bien gracias pacconi ya te puedes ir nada me vuelvo a ir jajaja jajaja bueno chavales pues oficialmente estamos en Japón jajaja toda la ganga bueno ha venido la novia de Borja a visitarle ya no aguantaban mas sin estar juntos ya ves ojala algun dia encontrar el amor chicos que solos estamos Adri eh no veas macho bueno puedo darte un abrazo nos tendremos en uno al otro nos tendremos en uno al otro mejor solo a mal acompañado Adri 2023 bueno ya estamos por aqui hay demasiadas cosas para ver hacer osea literalmente creo que me voy a volver loco grabando contenido por aqui un monton de datos curiosos mil cosas que iremos viendo sobre la marcha siguen habiendo cabinas cabinas telefónicas la ciudad mas tecnologica del mundo y no ha quitado las cabinas por algo que sera por que sera? mmmm por cierto se llama Lili que no te habia presentado esta encantada jajaja bueno lo primero que te encuentras por Japón un montonazo de maquinas ya sea de peluches ya sea de ramen de bebidas osea aqui las maquinas expendedoras de todo tipo de cosas estan a la orden del dia de hecho dicen que en Japón hay mas maquinas expendedoras en plan en general de todas de comida peluches y tal mas que toda Europa toda Europa junta no llegan a los que hay en Japón que barbaro y a la vista esta que tienen hasta latafono para pagar con tarjeta se puede pagar con tarjeta vaya locura saludo aqui al extremo a full a full pero esto maquina expendedora pero del ramen que puedes fallar y que no te salga ramen no? lo probamos y dijeron comido no? si pero como lo vas a cocir a la de campeon que vale? y como veis la gente aqui juega un monton eh? bueno es que este esto vacio todo el dia que va aqui la gente local de aqui juega muchisimo nooo se ha picado se ha picado lo tiene lo tiene lo tiene uy jamás en la vida lo conseguirá y claro luego este edificio no es solo esta planta de maquinas luego tienes aqui te lo pone 4 plantas enteras de maquinas de ganchos y luego de videojuegos recalcar la seguridad de aqui es uno de los paises mas seguros del mundo no se roban no hay crímenes de hecho aqui lo podeis ver que en la propia tienda de las maquinas aqui en la calle tienen peluches de pokemon aqui arriba y ponte un local con maquinas asi con peluches arriba ya te digo yo cuanto te duran los peluches segun lo pones vuela wow wow modo esquizofrenico bro que locura ese tiene la chalucato puente para escuchar la melodia mira ese hombre de ahi se ha puesto la melodia y esta a fuego y aqui todo rollo wow a tope se traen hasta guantes para jugar para no apoyar las cosas en el suelo y desde esas mira unas testitas para que no toque el suelo la porja porja quiere comida ya buah hermano ese tio es un robot no me fastidies que locura de reflejos pero como no nos iban a ganar siempre en el fornite si son increibles ascensores en japón todo lleno de animes un monton de cosas de estas una de las razones por las que japón esta literalmente petado de un monton de maquinas expendedoras de todo tipo de comidas es porque aqui la gente trabaja un monton y para ellos es muchisimo mas facil coger rapidamente salir del trabajo venir aqui pillarse un cafe lo que sea y a seguir trabajando de hecho hay maquinas pues como os digo de ramen de sopa de helados de hamburguesas de todo de hecho las pocas horas que llevamos aqui nos hemos dado cuenta que aqui la gente trabaja como robots osea nos ha llevado un taxista que literalmente conducía y hablaba como un robot se ha parado en medio del semáforo a hacer cuentas a seguir trabajando osea están muy obsesionados con el trabajo aqui de hecho aqui el fracaso en el trabajo es como lo peor de hecho en este pais se reportan un monton de casos de suicidios pues de gente que fracasa en el trabajo y que para ellos pues es literalmente lo peor pero de verdad que es flipante osea tu ves a los policias que literalmente parecen robots dando las ordenes quietos así firmes sin moverse es una barbaridad pero os prometo que lo mas increible de Japón es que te sientes en un dibujo animo todo el rato osea mirad las letras decidme que no parece que estamos en unos dibujos animados osea es una locura me esta empezando a vibrar el párpado de la cantidad de contenido que hay aqui osea no se en que momento cortar la camara y parar de grabar porque todo es increible giro la camara y pum de repente te encuentras esta maquina de monster aqui dando vueltas no 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 se no tiene sentido Japón sinceramente chicos desde que veia los epic vlogs del rubius en Japón siempre he querido ir a un bar de esos chicos no ese de las chicas que estais viendo sino a ese de perritos jaja bueno esto esto ya es empiezan las locuras de Japón bar de perros mirad esa locura todo el mundo con perritos ahí son buenos uy bueno ya ves bueno que pasa? que nos esperemos hello no video no video no video no video chicos vamos papámanos bye 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 una cosa muy interesante chavales es la separacion de los edificios aqui no vais a encontraros ningun edificio que no este separado y es mas que nada por los terremotos para que no se choquen entre ellos si hay un terremoto o lo que sea buen dato de nuestro panaborja no tenia ni idea aqui veis que todos los edificios tienen como una pequeña separacion mirad ahi por ejemplo esa es la de esos dos no os vais a encontrar ningun edificio que este todo junto porque como aqui hay bastantes terremotos y tal pues eso como os he explicado Borja para que no choquen cuando los haya interesante guay es increible para toda la gente que hay lo limpias que estan las calles osea es muy dificil encontrarse basuras o colillas de cigarros esta todo muy muy limpio acabamos de pedir un tac pestaña joe con la pestaña tio por favor necesito encontrar otra camara acabamos de pedir un taxi pero no esta pero ha venido el taxi y no hay conductor what que se haya ido a buscarnos ella por aqui que haya aparcado el coche y esté buscándonos ella no me sorprendería que barbaridad osea hemos pedido un taxi hemos llegado un poco tarde y se nos ha ido a buscar a nosotros en vez de esperarnos que barbaridad creo que este video esta incluyendo demasiado la palabra locura barbaridad pero es que que barbaridad mira nos estaba buscando yes yes si si nos habia ido a buscar eh thank you son autenticos profesionales trabajando aqui en serio seguimos con los datos interesantes de Japón actualmente esta el top 1 de paises con mayor esperanza de vida del mundo es decir es el pais donde la gente vive mas años supongo que influye todo el clima la sanidad que aqui no hay asesinatos como se cuida la gente que tiene pinta de que se cuidan un monton porque por ejemplo esta mal visto que fumes en la calle no lo digo porque fume yo vale chavales esto esta prohibido si esta prohibido esta prohibido hay zonas de fumadores no se si esta prohibido si paconi dice que esta prohibido fumar en la calle que tienes que fumar en zonas de fumadores ahora con los papes estan viendo un poco como un dilema que que hacen porque claro tira humo tambien pero no lleva nicotina dicen que las generaciones mas mayores lo ven como muy mal porque sigue siendo meterte agua al cuerpo pero que los jovenes pues cada vez mas lo van liberando como eso por eso es el pais con mas esto del mundo no yo creo porque la gente no puede fumar en la calle bueno puede ser jajaja otro dato mira mira otro dato que dato a ver las ventanas vale en este coche si pero en el Uber que ido yo antes no se abren todas en plan se abren a la mitad se abre asi Adri eso tambien pasa en España bro no a pasar en España eso jajaja 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 mirad lo que os digo los bomberos mirad como esperan a que haya una posible alerta todos ahí de pie esperando en España pues bueno juegan al ping pong al fifa hacen tiktoks jajaja 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 wow chicos mirad no se si lo veis pero el retrovisor no es un retrovisor real osea es una cámara que lleva el coche por detrás y se lo proyecta en lo que sería el retrovisor fijaos que no se si se llega a apreciar pero os prometo que es una cámara y mirad el GPS se ve hasta en 3D toda la calle todo y bueno ahora hemos venido a cenar a un sitio super típico de aquí como me encanta decir esa palabra super típico de aquí para cenar que son las 6 de la tarde si aquí se narga aquí para que me guste algo jajaja importante se cena a las 6 de la tarde jopa para que le guste algo no va a cenar nada pero es que aquí el sol sale a las 4 y media de la mañana sale el sol aquí amanece a las 4 y media y anochece ahora a las 6 ya se esta oyendo el sol tenemos un jet lag que flipas bueno importante quitarse los zapatos a alguien le huele los pies no no? a ti te huele los pies? no veo yo creo que nada a mi bueno no sabría decirte a jopa ni le pregunto uff madre mía parece literalmente la casa de nobita madre mía esto parece un videojuego hay que seguir al maincharacter así que no da nada buah que pintaza tiene todo esto eh que locura bro vale se ha puesto a cocinar todo en la sartén esta y todo iba bien hasta el momento en el que nos lo han echado en yema de huevo crudo esta raro eh lo has probado? esta raro raro que se nota huevo crudo uff se nota crudillo yo es que con los palillos soy un desastre eh digo guau a ver vale pues creo que todo va a ir dentro al huevo ah esta bueno eh esta muy bueno esta muy bueno ni se nota ni se nota que huevo crudo chavales el burja dice que esta buena esta malisimo a bueno pues no intentéis buscar una explicación de porqué ha spawneado Neil Ojeda en mi blog Al igual que tampoco intentéis buscar explicación Por qué acabamos de venir a un McDonald's Después de ir a ese sitio a cenar Que se supone que tiene la mejor carne del mundo Que es la carne de... ¿Cómo se llamaba la carne, Paconi? Carne de Wagyu de la región de Kobe Bueno, muchas locuras de regiones De mil salsas que le han metido, tal Pero me he quedado con un hambre del carajo Me he quedado bien, ¿eh? O sea, yo no sé qué han comido esta gente Era caro el sitio Era muy caro Yo me he quedado con muchísimo hambre Así que hay que recurrir a lo típico Esto sí que es un espectáculo Hamburguesa de pollo teriyaki Oh my gosh Oh my goodness Thank you Buah Esto sí, chavales Ni carne de guayugi ni guayagi Espectáculo Mira, chicos Íbamos por la calle Y nos acabamos de encontrar Que alguien se ha dejado aquí Una maleta y un bolso En medio de la calle Por la noche Y nadie, nadie, nadie lo toca Y bueno, amigos Ya estamos en el hotel De verdad estoy muy triste con mi cámara No sé por qué no se abren las pestañas Sí, hoy todavía estamos A ni siquiera un mes de la vuelta al mundo A este paso, no sé La cámara llegará Que se verán trozos rotos del cristal A saber cómo acabo grabando En el día 58 Pero bueno Vivamos el presente día Completado en Japón Muy intenso Ha sido una primera toma de contacto Muy, muy divertida Me lo he pasado genial Me parece un país súper interesante Donde vamos a estar bastantes días Porque nos vamos a mover mucho por el país En busca de un contenido muy fresco para vosotros Y que además tendremos que grabar una cosilla por aquí Con Prime Video Que veréis en un futuro Ya cuando acabe la vuelta al mundo De repente subiré un vídeo Y diré ¿Os acordáis de ese día de la vuelta al mundo En el que teníamos que grabar una cosa con Prime Video? Y filiparéis un montón Porque va a ser una locura Y nada Yo voy a dormirme Gracias a Dios Por aquí no me puede picar ningún tipo de insecto Espero que no venga Goku a matarme esta noche Así que nada Como siempre Muchas gracias por ver Like y suscripción se agradece Y nos vemos mañana con un nuevo vlog ¡Chao!